Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador Tal vez un día estemos juntos se acabe el dolor Aunque caiga deprisa en un mundo al revés De repente y algún día nos volveremos a ver No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo Yo solo sé Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí Y sentir esas ganas de amar, de querer denunciar a todo lo demás Solo tú y yo nos volveremos a amar No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo Yo solo sé Nos volveremos a ver No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo Gracias por ver el video.